Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo videito para el canal En este caso tenemos un especial, ¿de qué? me dirás Carmelo, pues compañero Pues que llegamos a 250.000 suscriptores y no hicimos ningún especial Estaba malo, me quedé sin internet, actualmente estoy sin internet y nada Os pregunté por Instagram, que por cierto os aparecerá ahora en pantalla Que me hicieras una pregunta para este especial, así que lo tendréis por aquí, ¿vale? De todas maneras, eso será para otro especial que haga, que me apetecería O mejor dicho, me gustaría hacer un especial al mes a partir de ahora Así que nada, os dejo por ahí mi Instagram y en fin, que entren las preguntas Por cierto, antes de empezar, decir que voy a hacer 100 preguntas en 5 minutos, ¿vale? Creo que era así el reto, o 100 preguntas en no sé cuánto tiempo En fin, como hablo tan rápido, serán más preguntas en menos tiempo Así que, que entren las preguntas ¡Chafián 16! Pero bueno, ¿qué es esto que está aquí? ¡Chau, chau! Me he tirado peluches, me va a caer en los barrios En fin, el preguntador en este caso será mi hermano pequeño, ¿vale? Salgo para aquí si quieres ¡Sí! Y nada, ahora sí que sí, que empiecen las preguntitas Venga, adelante Chafián 16 pregunta, ¿cuántos años tienes? 27 Toby Díaz pregunta, ¿qué te dedicabas antes de YouTube? Era camarero, para así decirlo Nadia Barrabaja Alonso pregunta, saludos, ¿practicas algún deporte? Actualmente nada Antiguamente empecé con fútbol, desde los 0 hasta los 9 Desde los 9 hasta los 18, taekwondo Y desde los 18 en adelante, gimnasio Pero ahora, leche Luciano 17 Barrabaja pregunta, ¿algún día te cansarás de jugar R6? Pues seguramente, sí, ¿por qué no? O sea, no sé, es un juego y todos los juegos son para jugarlos Y cuando te aburres, pues pasas a otro Y Kerlo Barrabaja de 548 pregunta, ¿vives en España? Sí, en Balajoz, Extremadura Eh, MXporti... ¿Por mí? Ah, ese no muere Mporti Barrabaja 21 pregunta, ¿te dedicarías a otra cosa que no sea YouTube? Actualmente no, ya que es lo que me hace feliz y hostia, lo que más dinero me ha dado en todo lo que está trabajando, la verdad Y supongo que es lo que más me dará Y es así, y es más, no voy a encontrar otra cosa que me haga tan feliz como esto, sinceramente Así que, para vosotros RubenPin04 pregunta, ¿alguna vez has estado en Mérida? Sí, claro Hugo.Roman pregunta, ¿cómo te fue la Madrid Games Week? Pues la verdad es que muy bien, lo pasé súper bien Un montonazo de gente, allí vino a verme Y no sé, me encantó, la verdad Súper querido, me sentí Miguel.Romo25 pregunta, ¿cómo es tu relación con tu familia? Pues la verdad es que buena Está bien, no nos vemos apenas, así que No, sí, sí, es buena, es bastante buena, la verdad Paisy38 pregunta, ¿qué más juegos juegas aparte de Rainbow Six? Pues actualmente estoy con Raph, estoy con Minecraft, estoy con... Manos Medan... no sé, tengo un canal secundario donde podréis ver todo, ¿vale? Alan Barra Baja Cantu pregunta, ¿qué edad empezó tu fanatismo por los videojuegos? Pues realmente desde chiquitito Es más, hay anécdotas muy tochas en las que, no sé, de tanto jugar, de tantas horas seguirá jugando, me mareaba Pero eso yo creo que es por otra historia, así que... FavroTarta123 pregunta, ¿viajaría a Argentina? Saludos, crack La verdad es que sí, me molaría, sobre todo por la comida La comida, me encanta comer todo eso La misma pregunta de la misma persona, ¿qué país te gustaría viajar? Al primero que sería, en este caso sería México, ¿vale? No sé muy bien por qué, pero siempre me ha encantado Por el tema de la, no sé, civilización precolombina así de... Alcamo Barra Baja 24 pregunta, ¿cuántas horas llevas en R6? No sé, más de 3.500, 4.000, no lo sé, la verdad Joshua Gabriel 11 pregunta, ¿cómo te ves en un futuro? Más viejo, seguramente Gecko Barra Baja TMP pregunta, ¿podrías hacer un resumen de tu vida? Eh, podría Exor243 pregunta, ¿mascotas? Eh, sí, tengo dos actualmente, dos perros, Bella y Frodo, muy bonitos, en Instagram los tenéis TiagoGP46 pregunta, ¿qué moto tienes? Una Honda Vision de 49, en plan un simple motor, un poco castaña, pero me lleva a todos lados donde le pido, vaya Todo pepino Todo pepino, niño Manu Barra Baja 8230 pregunta, ¿cómo te marcó el taekwondo la vida? Pues la verdad es que bastante, es un arte marcial muy, no sé, para mi gusto creo que es de lo mejor o el mejor arte marcial que pueda haber Es como que de ahí naciendo todas las artes marciales y no sé, no sé, me inspiró mucho al tema de disciplina, mucho, no sé, de todo, de verdad Sebastián pregunta, Ash o Sofía ¿Cómo? Ash o Sofía Memegratis.com te pregunta, ¿por qué eres tan sexy? No lo sé, nací así, la verdad, meme hermano Sal, sal ¡Sale, sal! Se lo sabe decir eso No le pago para más Jotabaez Jotabaez Es que no vaya, tío Jotabaez S02 pregunta, ¿cómo conoces? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Jotabaez Que sí, que se va a ser No, si ya sé que se llama Jotabaez, la verdad ¿Qué dice Jotabaez? Jotabaez pregunta, ¿cómo conociste el R6? Pues la verdad es que fue a través de Mangel, aunque fue a través de Mangel en un vídeo de Alexby creo que fue Porque él se puso a Castle y no sé, me mola mucho el juego y a raíz de ahí Vamos, fue entre todos, ¿vale? Porque hicieron un vídeo juntos, creo que Vegetta, Rubius, Alexby, Mangel, toda la familia y tal No sé, lo conocí a través de eso, la verdad Supongo que la mayoría va a hacer lo mismo Miguel Barra Maja, TF8, responde a mi pregunta No, mierda Reynold Joder No sabe la ley, no sabe Reynold de RM pregunta, ¿cómo conociste a Kirsa? Vale, la vi por primera vez en Madrid, ¿vale? Pero resulta que era de mi ciudad Y en plan, me siguió un día, la vi En fin, no sé Fue por aquí, ¿vale? En plan, la primera vez fue en Madrid Luego necesitaba ayuda por el street deck, un aparatito que tengo y tal, y le pedí ayuda y nada, quedamos y eso J.Saz J, joder, que cago J.Punt Pero qué nombre os ponéis, carajo Encima está malo J.Saz de Barra Maja 05 pregunta, ¿dejaste tus estudios por YouTube? No, yo terminé de hacer bachillerato, tenía pensado hacer las oposiciones para policía Me estanqué un poco en ciertas cosas, en plan de, estuve sacando trabajo, en plan, sacando dinero de trabajo y tal, y nada, al final decidí meterme en YouTube porque me empezó a dar dinero en YouTube, pero yo estaba trabajando en otras cosas, ¿vale? Yo ya hice lo que quería hacer, que era bachillerato de arte y ya está Alex FJ16 pregunta, ¿te gustaría mudarte y si es así, a dónde? ¿Me gustaría mudarme? La verdad es que no, me estoy muy a gusto en casa, sinceramente Ahora, si tuviera que mudarme, no me importaría mudarme a cualquier sitio del mundo, ¿por qué? Mi trabajo es estar en casa, o mejor dicho, mi trabajo es hacerlo desde casa y puedo hacerlo desde cualquier casa, ¿vale? Me da igual donde esté Adriz RR26 pregunta, ¿qué consejos nos darías para empezar en el mundo de YouTube? Sobre todo, naturalidad, ¿vale? El que la gente sepa que lo que estás haciendo te gusta, ¿vale? Que no lo estás haciendo simplemente para ganar visitas, por atención, simplemente por eso, ¿vale? Siempre tenéis que ser tú mismo, naturalmente Y una cosa es muy importante, originalidad, ¿vale? Si no haces algo de forma original, en plan, si yo voy a hacer lo mismo que hace este, pero este conocido y yo no, ¿por qué me van a ver a mí, ¿vale? En lugar de a ser personas que ya conocen Bueno, pero no lo haremos Vale Raruz3000 pregunta, ¿piensas venir a México alguna vez? Me encantaría, ojalá hiciesen un evento en, no sé, allí en México y tal y Ubisoft me llevase, la verdad Por mi cuenta, de momento es complicado porque sería hacer demasiadas cosas y no sé, creo que YouTube me consume demasiado tiempo en ese sentido Juan.MendozaF1 pregunta, ¿alguna vez pensaste en retirarte? No, si realmente ahora es cuando mejor estoy, o sea, ahora es mi mejor momento, la verdad Es cuando más contento estoy, más ilusionado estoy Ahora es cuando realmente me siento YouTuber con esto que lo, no sé, con lo que hago, vaya Barrabajaerickbarrabaja93 pregunta, ¿cómo conocéis a Pablo? No lo sé, la verdad, no lo sé, y yo creo que él tampoco, la verdad Es más, yo recuerdo que yo jugaba con él, o eso dice él, ¿vale? Pero donde yo realmente recuerdo haberlo conocido era que yo pensaba que era otra persona O sea, y lo trataba como si fuera otra persona y luego resultaba, digamos, pues sí, este no es el que yo decía Y nada, y así lo conozco, la verdad Urzu BarrabajaMigue pregunta, ¿me quieres? No ¿Cómo te va a querer? Arzu BarrabajaMigue Eddie BarrabajaBadillo pregunta, ¿qué te gustaría dedicarte aparte de YouTube? De momento nada, me molaría esto Ahora, ¿qué me gustaría haber sido de pequeño? ¿Astronauta? ¿Lo malo? Que me da miedo la... Uy, la oscuridad, a ver, tío Me da miedo de para existirlo a las alturas No miedo, sino que me da respeto No sé, no me gusta, por ejemplo, ni volar siquiera Imagínate en el espacio ¿Dónde vas? Andrés BarrabajaDreffy pregunta, ¿has tenido algún accidente? Sí, pero tampoco pasó nada, la verdad Sí, pero eso, diríamos que sí, pero no ha pasado mucho Bueno, he tenido varios, la verdad, pero nada Soy pura roca, puro acero Iván Fernández pregunta, ¿cuáles son tus metas en un futuro? Ya lo dije, bueno, lo dije en mi mente, sinceramente No tengo actualmente metas Sí que es cierto que a nivel de YouTube tengo, por ejemplo, llegar este año a 500.000 suscriptores Pero bueno, metas en la vida de momento no me he puesto en ese sentido Ganarme la vida con esto y, digamos, solucionar la vida a mis padres y a mi familia Y en fin, Gerard pregunta ¿Te gustaría que tu canal secundario rebasara tu canal principal? Me molaría mucho Lo veo complicado, pero realmente es como Lo veo difícil, pero a la vez fácil ¿Por qué? Si tú te especializas en un juego Vale, en este caso es el principal, que estás con R6 Es más complicado, es más fácil que otro canal Que se basa en todos los juegos actualmente en el mercado Digamos que esto sobrepase Es decir, es fácil, sí Bueno, es difícil, pero fácil En fin, yo me entiendo Dale Pero todo ¡Cala, coña! Pero todo, canal secundario El caramelo oscuro, ¿vale? En este caso me molaría muchísimo que lo sobrepasara en un futuro O al menos que se mantellera, ¿vale? Porque es más o menos lo mismo No sé, me mala mucho el tema de subir muchos juegos a la vez Y, no sé, canal secundario es como que Me encanta, la verdad Me, no sé Me despeja de todo, la verdad Elvin97 pregunta Noel, esto no es una pregunta, pero te admiro mucho Pues muchas gracias, Noel, compañero Aquí, en el pechito Me he dicho Elvi Ah, Elvi a ti también A los dos A los dos Chema00 pregunta ¿Cuánto de dinero inviertes en tu canal? Dinero, no lo sé Pero bastante Ya no solo Yo digo, ya no solo en temas de, yo qué sé De juegos Sino, por ejemplo, en gente que me edite los vídeos O minaturas O no sé Es bastante dinero Aparte, tema de publicidad De vez en cuando un anuncio en no sé cuánto Vale, es dinero ¿Por qué? Porque es algo necesario El tema de invertir en algo Es necesario Es obligatorio, por así decirlo No esperes tener nada gratis a cambio de nada ¿Vale? A eso me refiero No puedes esperar Que todo te venga súper bien Y súper, en plan Todo lo mejor del mundo O, bueno Te vengan visitas de todos lados Sin, no sé Sin invertir nada ¿Sabes? Eso es muy complicado Alonso Escobar pregunta ¿Por qué no entras a la ProBi? Actualmente En el futuro Actualmente En el competitivo español No le veo futuro De momento ¿Vale? Es decir Tiene mucho trabajo El tema de ser youtuber Y tiene muchas horas detrás Al igual que tiene mucho trabajo El tema de ser un jugador competitivo Y no son compatibles Si actualmente Si tuviera que elegir Si tuviera que elegir Entre una u otra Obviamente me quedaría con ser youtuber Creado de contenido ¿Vale? Porque en España actualmente no se puede Visto está ¿Vale? Que actualmente Un equipo español Que puede estar en Una liga nacional A los cinco meses Se ha disuelto Y puede ser el mejor equipo En ese momento Que a los seis meses Ya no es equipo ¿Vale? Porque se ha disuelto Porque el equipo Busca otras metas Busca otras objetivas Así que Actualmente no le veo Ese futuro que puede tener La verdad Como podría tener En otros países ¿Vale? Pero bueno Daniel Barrabaja Navia 21 pregunta ¿Siempre has usado gafas? Siempre no Cuando nací no tenía La verdad Pero no A partir de los once años Creo que me las pusieron Llevo dieciséis años Supongo Desde los once Un ratillo Vaya Llerasarra pregunta ¿Qué problema de vista tienes? ¿Qué es? Perdón ¿Qué problema de vista tienes? Miopía Antismatismo Tengo Cuatro Cincuenta Y cinco Veinticinco Algo así No sé Tengo bastante Tengo Tengo un ratillo De cosillas Vaya Diego Barrabaja Esparza Pregunta ¿Cuál es tu nombre completo Y cuál es tu agente favorito? Samuel Caramelo Morales Y mi agente favorito es No tengo actualmente Me gustan todos La verdad Hace un tiempo eran Así Bandit O así Jaeger O algún de esos dos Tito.charly pregunta ¿Te volverás a cortar la barba? Posiblemente La verdad es que De vez en cuando Me da la pica Y me hago cositas Y sí Posiblemente sí Por cierto Eso de cien preguntas En cinco minutos Me parece a mí que leche Pero bueno Ya da igual Tú siga ahí Barrabaja ¿Qué sería Si no fueras youtuber? Policía Nacional No lo has preguntado Pero sería Policía Nacional Sería Área de las oposiciones En vez de coger Y meterme en el canal Como hice Vale Más allá A fondo Para así decirlo Me hubiera hecho Policía Nacional Las oposiciones Pablo Barrabaja Porras pregunta ¿Tos tres juegos Favoritos de toda tu vida? No lo sé O sea Te podría decir Jurassic Park Operación Genesis No sé Sweet Codden Pokémon en su momento No lo sé Rainbow Six actualmente El Rural Solo fue en su momento No sé Es como que Demasiadas Años Me han dicho Demasiados juegos Demasiados años En mi vida Como para dejarme Solo tres En el top tres ¿Sabes? Muy complicado HéctorRG.Reyes Pregunta ¿Cómo le haces Para estar tan mamadísimo? Pues no lo sé La verdad Pero sí que es cierto Que tengo buenas genéticas Y eso lo puede confirmar No sé Toda la gente que me conoce La verdad Yajir Barrabaja RockPerstry Pregunta ¿Qué tipo de música te gusta? De todo Me gusta un poco de todo Pero lo que más escucho actualmente Es 100% reggaetón ¿Vale? Es lo que más escucho Sin embargo me gusta todo ¿Vale? He escuchado desde flamenco Rock Me ha gustado en mis tiempos Heavy Metal Rock Más 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 No Más musical Como podría ser Mago de Oz Evan Sten Linkin Park No sé Me ha gustado de todo Sinceramente Siempre ha sido de Rock Heavy Metal Y reggaetón Es una mezcla rara Pero la variedad Es hasta el gusto ¿No? Ben.lope27 pregunta ¿Te gustaría aprender A volar un avión O un helicóptero? Pues no La verdad ¿Cómo lo voy a aprender? ¿Cómo voy a aprender el avión? Es complicado ¿De qué arda? ¿Te gustaría aprender A volar un avión? Pues sí ¿Cómo los aprende El avión? Pero sí Me molaría Me gustaría bastante Pero lo he dicho Es complicado Porque tengo ese miedo Me da esa cosilla Cuando estoy en lo alto Vaya Diego247RR pregunta ¿Vas a jugar Apex? Ya lo jugué en ese momento Lo he dicho Yo juego muchas cosas Aunque la gente no lo sepa ¿Vale? Pero bueno Hay muchas cosas Que no las subo En el canal principal Que bueno Hay muchísima gente Que no sabe Que tengo dos canales Por eso hace un tiempo Me hice el canal secundario Donde subo literalmente todo ¿Vale? Si en su momento Hubiera tenido El canal secundario Cuando jugaba Apex Pues hubiera subido A vídeos ¿Qué pasa? Que bueno Igual que pasó Con ForEdit en su momento Yo fui de los primeros En España En subir Fornite O Fornite ¿Vale? Pero fue algo que No sé Me gustó Pero no como un juego Que me viciase ¿Vale? Hay pocas cosas Que me vicien en la vida En este caso Y los videojuegos Entonces como que Ale.ab.abg pregunta ¿Para cuándo el setup? Ya lo hice en su momento La verdad Me hubiera gustado Que hubiese sido Más cortito Pero bueno Fue algo más sentimental El tema del setup Que hice Así que eso Ya está el especial Del setup En el canal Vaya Así que si queréis Ir a verlo Pasa que es un ratillo largo Señor Constantino Pregunta ¿Qué trabajo Se has tenido Antes de YouTube? Pues mira Estuve trabajando En el Pansan Company Estuve trabajando En los montaditos En la La Sureña Estuve trabajando En el TGB Y creo que eso Porque estuve Moviéndome siempre Entre esos cuatro trabajos ¿Vale? Cuando no era montadito Era sureña Hacía montadito Sureña a la vez En fin El primero fue Lo del Pansan Company Que era súper extraño ¿No? Porque te decían En todos los trabajos ¿Vale? No, es que para trabajar Necesitas experiencias En plan Tío Si es que Si no me dejáis trabajar ¿Cómo voy a tener experiencia Compañero? Que acabo de seguir estudiado Ah sí La vida es un poco basura Pero Lalo Amez pregunta ¿Qué es lo que más te molesta De una persona? Que mienta Supongo Que sea Si Que sea una persona falsa O que mienta O te ponga a ver En ese sentido La verdad Por esto En el tema del trabajo Siempre he estado trabajando En la hostelería ¿Vale? Aunque también he sido pintor Por encargo de Warhammer Aunque obviamente No a nivel legal Me refiero No a nivel de estar 100% En el mes Digamos Pintando ¿Sabes? En plan He tenido mis trabajillos ¿Vale? De pintando y tal Pero no algo Como en este caso Youtube ¿Vale? Youtube es mi trabajo En este caso Pintar por encargo No era mi trabajo ¿Vale? En ese momento estaba estudiando Trabajando Por otro lado Alejandro Tamarín pregunta ¿Qué te inspira A grabar vídeos? No lo sé Realmente me mola mucho Y además Siempre lo he dicho Con el tema de Ya no solo Yo lo digo No es por el dinero ¿Vale? Porque no es así Porque si fuera por dinero ¿Vale? Yo me iría si o si a Twitch ¿Vale? Twitch actualmente me da Como 2-3 veces Lo que hago en Youtube En un día ¿Vale? Literalmente Yo en un directo En Twitch Gano lo que gano En 3-4 días En Youtube ¿Vale? Sin embargo Esa esencia Que me da Youtube De subir vídeos De que la gente Me comente Diga cosas Que le gusten Que no le gusten Eso me gusta más A que la gente Me vea en directo En sí Y no sé Creo que es eso Esa magia Que tiene Youtube Que engancha realmente Josh ¿Qué países piensas Visitar en un futuro? Pues Canadá México Me gustaría Y bueno En general América Supongo que la visitaré Supongo Ribbon6ie Pregunta ¿Películas favoritas? El Señor de los Anillos Avatar Y de momento Ya La verdad Así Favoritas Esas dos ¿Vale? Primero El Señor de los Anillos Primera, segunda y tercera Las tres me encantan Toda la saga Por así decirlo De El Señor de los Anillos Y luego ya Avatar Avatar me No sé Me fascinó Ahora bien Lleva desde el 2009 Diciendo No sé Que iban a hacer una segunda parte Y de momento No se espera Hasta dentro del año que viene Hasta dentro de Pues Diez años han pasado Compañeros Diez años desde la primera Madre mía Wences Barabaja Moreira Pregunta ¿Primer videojuego que jugaste? El Pokémon amarillo Creo que fue En la Game Boy Color Creo Creí que sí Además me lo regalaron Mi comunión Fue mi primera consola Y recuerdo que no sabía Como se guardaba Así que No sé Estuve esperando Hasta que mi primo Llegase a mi casa Para decirme Como guardar la partida Pero Como iba a pilas Pues se acabaron las pilas Y se borró todo por eso Y era tan fácil Como dar la Star Y guardar Pero Hay algunos que son ¿Qué son qué? Salty ¿Así? ¿Como por ejemplo? ¿Crees que Pablo tiene ese canal Gracias a ti? Obviamente caro Sí Pero ni que se fuera mentira O sea Ni que no lo supiera Mira que me ha dicho Pero eso lo sabe Y eso es así También tiene una cosa Seguirá con respecto a esto Y poniéndome un poco más serio Hay gente que tiene canal Pero realmente no tiene esa Esa suerte de poder Hostias Hay mucha gente que es muy buena Haciendo lo suyo ¿Vale? Haciendo vídeos Haciendo tal Pero ¿Qué pasa? No tiene esa suerte De que la gente lo vea ¿Vale? Hay mucha gente que literalmente Hace muy bien contenido Hace, no sé Literalmente vale para eso Pero no tiene la suerte De que haya alguien que lo vea ¿Vale? Si no hay alguien que te ve Pues es como que Tu canal muere y es así Pero es que es cierto La verdad Y hay canales que bueno Que no tendrían que tener Tantísimas visitas Como por ejemplo No sé Muchos canales de Clickbait Y etc, etc Y tienen lo que tienen ¿Vale? Pero casi Al fin y al cabo Todo esto es suerte Yo en su momento tuve suerte Y es lo que tuve La verdad Y es lo que hay vamos David-Q1903 Pregunta ¿Pensaste en llegar hasta donde estás? La verdad es que no Nunca imaginé Si quiere que va a llegar A 100.000 ¿Vale? O sea ni de coña Y ahora llevamos por 250.000 O sea me parece una locura En 2-3 años que llevaré 3 años supongo que llevo Me parece bastante chulo todo A ver Se está riendo aquí El cabrón A ver que está Emilio 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 Si tu padre Emilio.pintor24 Pregunta ¿Cada cuánto coges? ¿A ver que te importa Emilio? Te digo ya a ti cuando coges Emilio No sé qué ¿Cada cuánto coges? Eso sea la ley No sé si la ley Es muy listo Lo he dicho mi gente Si queréis que dentro de un poquito Hagamos otro especial Pero en este caso Algo diferente Pues, no sé, dejádmelo en los comentarios O me habláis por Instagram, ¿vale? Que yo por Instagram soy más activo y tal Y eso, que suelo leerlo bastante Y además que últimamente estoy que no cago con las historias Eso sí, las historias salgo siempre en plan así En plan, con el móvil desde aquí, ¿vale? Y no sé, así Tengo como, no sé, ese afán, no sé No sé por qué, pero no sé grabar historias Pero bueno, poquito a poco ¡Adelante, Jorge! Cansado, ahora vas a clips Pregunta, ¿te has tatuado? No, pero me gustaría Y además me molaría mucho como... Bertungas Es que no sé cómo se llama realmente En plan, el amigo de Luisillo Comunica, ¿vale? Tiene aquí tatuado una serpiente emplumada, ¿vale? De Sacuatul, no me acuerdo cómo se llamaba realmente Pero bueno, me molaría Desde el pecho hasta todo el brazo, ¿vale? Entonces me molaría bastante Y tu hermana María Barra Baja Caramelo te pregunta ¿Por qué eres tan guapo? Porque me parece que mi hermana, la verdad Así que nada, mi gente Vamos a hacer la última preguntita que la vais a ir buscando Pero bueno, lo dicho Espero que os haya gustado muchísimo este videíto Ya sabéis que desde hace un tiempo quiero hacer más especiales Pero por una cosa u otra Como que lo voy dejando, ¿vale? Y es como que soy una persona demasiado encerrada en sí mismo Como para expresarse a... No sé, delante de tantísima gente Y decir cosas... No sé, personales, vaya Pero bueno, lo dicho Un placer Jorge, hazme una preguntita para ir acabando Barra Baja Chavice le pregunta ¿Puedo ser la última pregunta? Puede serlo, compañero Así que nada Un placer Un buen SDS Si quieres más especiales como esto Que en verdad no sé qué título le habré puesto Porque, no sé Es un especial 100 preguntas en 5 minutos Pero ni 100 preguntas ni 5 minutos Aquí mi hermano el... El caramelo ¡Chau, chau! Se da aquí, cabrón, la cámara Ah Así que nada Un placer Nos vemos en el siguiente videíto ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!